Hola amigos del canal Random, aquí estamos de nuevo Thrawn y el Pimpinelo con un nuevo No son errores de películas Ya sabéis, esa sección donde la gente nos intenta rebatir los errores que mostramos en los vídeos Y para rebatirlos sueltan la mayor burrada que se les ocurre Así que hoy toca desmentir todas estas tonterías Así que Pimpinelo, empieza a leer Pini Pini ¿Qué pasa? Venga, lee Aquí estamos grabando y todo Sí, sí, venga, ¿qué haces? ¿Qué estás con el móvil? Sí, estoy aquí jugando a un juego, ¿vale? Y estoy subiendo a uno de mis campeones ¿Qué juego? Se llama Ray Shadow Legends Y es un juego RPG por turnos, juegos guapos guapos Que tiene unos gráficos muy chulos, que tiene combate PvP Que puede luchar contra enemigos gigantes, tiene una historia muy guapa Y mira, 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 mira que chulo Ah, una señora con ballesta Una señora con ballesta, sí, este es mi campeón favorito Mira todos estos campeones Mira la cantidad de personajes que tengo Mi favorito es Lavadesa porque es muy poderosa Y porque fue mi primer campeón legendario Además hay un programa para los nuevos jugadores En los que recibirán un premio diario durante los primeros 90 días Y tiene una puntuación casi perfecta en Play Store Pero lo mejor de todo es que el juego es gratis Pini, si yo también juego a este Mira, mi favorito es el orco Porque le podemos prender fuego a la gente Vale, recordad que en la descripción del vídeo Tenéis un link con el que podéis instalaros el juego Y aparte de ayudar al canal Recibiréis 50.000 monedas y un campeón épico exclusivo Bueno, y hemos creado un clan que se llama Canal Random Donde podéis jugar con nosotros Sí, así que meteos que son plazas limitadas Bueno, venga, déjate de juegos Pues vamos al currón Pero tenemos que grabar Sí, hombre, hombre Destino final 1 Vaya que eres un maldito idiota Pues la maestra morir específicamente Por las razones que tiene la película De Jessy Cuando poner agua caliente en la taza Está así que absorbe el calor del agua Provocando que se caliente Está Y cuando ponen los cielos y el bosca Fríos automáticamente se rompe Porque recordamos que cualquier producto Temperaturas Tanto altas como bajas temperaturas Iguales o mayores que esta Pueden ocasionar un efecto y causa Y esta parte si me pareció un poco estúpida Por... Por... ¿Termina? No, que termine ahí ¿Cómo que? Ya, así termina Estúpida ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver Bueno, aparte de que no he entendido una mierda Yo no sé si tú has entendido algo A ver, yo... Yo, taza caliente Calentar Hielo echar A ver, yo lo que entiendo Si la taza se supone que está caliente Y le echa hielo Lo que quiere decir es La taza está muy caliente Le echa hielo A diferentes temperaturas Pues se puede quebrar la taza Pero... Pero a ver... ¿Qué puestrosidad es esa? Tendría que ser que la taza estuviera ardiendo Y ya no solo hielo Sino echarle hielo con... Con nitrógeno líquido No sé A ver, cambio de temperatura Es decir, si metes en algo muy caliente Algo muy frío Sí, en cambio de temperatura Pero es que no es el caso Vale, o sea, hacedlo de prueba En serio Es exagerado Coged una taza de cerámica normal ¿Vale? Le ponéis sopa hirviendo Y echáis un cubito de hielo ¿Vale? Si explota vuestra casa No es mi culpa No es mi culpa, ¿eh? Yo os lo dejo caer como prueba Prueba científica Yo me libro de toda responsabilidad De lo que pueda pasar De semejante mierda ¿Qué coño va a explotar la taza Por un cubito de hielo? ¿Estamos tontos o qué? La 2 Joe Cancheat de Actuice Es obvio que iban a usar muñecos Un actor de verdad Realmente nos contaría eso como error Hostia, gracias Gracias Yo es que cuando Cuando veía en las películas Accidentes de coche Y cortaban a la gente por la mitad Yo pensaba que cortaban gente Que cortaban a los actores Gracias, gracias, gracias ¿Tú sabías que eran muñecos? Hombre, a ver Yo es que pensaba Que mataban gente de verdad En las películas Hombre, yo sospechaba Que a lo mejor usaban muñecos Y que no revivían No usaban la bola de dragón Para resucitarlo y tal Tenía esa teoría Pero, a ver Si usan muñecos No sé La cosa es Disimúlalos ¿Eh? No pongas el muñeco en pantalla La cosa es que no los veas Destino final La 2 En el minuto 1.49 Decís que el coche azul Ha regenerado una rueda Pero señaláis La otra rueda La rueda que se pierde La del lado derecho Si miramos de frente al coche Pierde la rueda Del lado del conductor Pero vosotros os fijáis En la otra Os pasa lo mismo Con el todoterreno rojo Señaláis La rueda que no es Hostia Puede ser Claro Los coches están dando vueltas Y nos podemos haber equivocado Bueno Pero podemos verlo Vamos a poner un zoom En el vídeo ¿Vale? Un zoom Bueno Pues aquí tenemos la imagen Así quemada en pantalla Bien grandota Y podemos ver Que el coche azul Está perdiendo claramente La rueda trasera derecha ¿Vale? Vamos al corte de plano Y como podemos marcar Con un círculo rojo La rueda trasera derecha Está puesta ¿Vale? El coche azul está bien Está bien Está bien Vamos al rojo Está ahí, Pini Está ahí Hombre, no sé Como lo mismo está Boca arriba y boca abajo Pues habrá confundido La rueda Claro O sea La derecha No es lo mismo Cuando estás Boca arriba Que cuando estás Boca abajo Está en el otro lado ¿Vale? Es izquierda-derecha Básica Izquierda-derecha Bueno, vale Venga Parte 3 La montaña rusa Se iba a romper De todas formas Este Frankie Con su cámara O no XD Bueno Os lo explico Todas las películas De destino final Comienzan Con el protagonista Teniendo visiones De que van a morir ¿Vale? En esta película La visión que hay Es que un Notas Bueno, pues tiene una cámara La cámara se cae Se enreda en uno de los raíles Y eso es lo que provoca El accidente Cuando se bajan De la montaña rusa Este tío con la cámara Se baja Y el accidente Sucede también Entonces es imposible Porque al no haber cámara No hay accidente Pues este hombre dice Que no Que la montaña rusa Se rompe ¿Eh? Se rompe la montaña rusa entera Haya cámara o no Entonces ¿Para qué nos han mostrado En la visión Que está Ahí en el raíl? ¿Para qué? ¿Qué haces? La cuarta secuela Yo no entiendo Lo que ven cosas Como ¿Por qué no escuchan El ventilador cayendo? Porque es una película Tío Claro Como es una película Justificamos Que todos los personajes Sean sordos E imbéciles ¿Qué tiene que ver? ¿Tú has oído Un ventilador alguna vez Cuando lo tienes arriba Que parece que va a arrancar el techo Si se cae Y arranca el techo Eso resuena un montón Y si tú estás en la habitación De al lado Lo oyes Y que sea una película No justifica Que el tío esté sordo A no ser que el actor El personaje No sé que el personaje sea sordo Entonces ahí sí te lo compro Es personaje sordo Y no lo ha oído Pero si es una persona Que oye normal Pues lo oye Joder No vale No Si se cae un árbol En el bosque Cuando no hay nadie Hace ruido Pues claro que hace ruido Pero no hay nadie Que lo vea Joder Que lo vea Que lo escuche Que lo escuche Coño O sea Si yo mato a alguien En medio del bosque Si no hay nadie Para verlo No se ha muerto ¿Qué tonte Ya estás diciendo Hombre La cuarta secuela No seas estúpido Pusieron fotos de ello Cuando eran niños No que hayan ido Niño Pero que barbaridad Estás diciendo O sea Se muere alguien Y ponen la foto De cuando era niño ¿Qué dices? O sea Cuando la gente se muere Ponen la foto De alguien reciente Porque si no sería muy confuso ¿No? Vas al cementerio Y ves ahí Fulanito De Pimpinelo ¿No? Y dices Se murió con 47 años ¿Y la foto de un bebé? 7 no tengo Pero que tontería es esa Pondrás la foto Pues ahí De un tío ajado Ahí Fulanito de Pimpinelo Ahí con papada Con su carvicio Sus arrugas Pues eso Eso es lo que pones En el cementerio No pones la foto de un bebé Ahí en una tumba De un tío de 40 años Hombre Que no Que son fotos de niños Que murieron niños Es que no hay que complicarse tanto Aunque los niños Luego no salen No salen Luego en la grada No hay niños Pero todos esos son los niños Que murieron Es su cultura Y hay que respetarla La 5 Equivocación vuestra Cuando el gordo pervertido Va a pedir el masaje Con la tarjeta Que no está su nombre Nadie le preguntó El nombre a él Entonces ¿Por qué se darían cuenta De que no es de él? Vale Aquí podemos ver Que el gordo pervertido Entrega un vale Que no está su nombre La recepcionista lo ve Y les da igual Que cuál es el error No sé No preguntarle su nombre Porque macho Yo cada vez que voy a hacer Cualquier cosa Me deja usted el carnet de identidad Por favor Oiga que es mi carnet de conducir Déjame el carnet de identidad Para comprobarlo Es que es así Yo no sé en qué mundo vives tú Colega Hombre Es que puede llegar con un cupón Primero que esté caducado Que lo hayan robado Es decir El gordito ese Podría haberse lo quitado a alguien Pues hay que comprobar que es de él Porque Lo escribo yo a boli No Tengo una reserva a mi nombre Pun Y ya está Y voy a ir sin pagar Claro Haces ahí Pues lo imprimes Lo escaneas Pum Le cambias el nombre Llegas Habrá que comprobarlo Y no solamente verlo No sé No sé Ver si lo tienes En tu listado En el ordenador De gente que realmente Tiene ese bono No sé Es lo más lógico Pero bueno Oye Si para vosotros no es un error Pues O más o menos Ya veréis cuando vayáis a Hacienda Os lo vais a pasar La 5 Bueno Vamos a leer un comentario Pero el error No está en ese comentario El tipo plantea una duda Muy buena por cierto Y le responden una chorrada Tenemos que centrarnos En la respuesta Lee Pimpinelo Mi pregunta es la siguiente Si los tipos sobrevivieron Por hacerle caso Al tipo con premoniciones ¿Por qué no bajaron del avión Cuando comenzó todo el escándalo? Porque no sabían Porque se había armado el escándalo Cuando preguntaron Qué pasó La azafata les dijo Que el chico decía Que les había visto Una premonición Que el avión Se estrellaría Pero ya era tarde Porque el avión Estaba despegando Muy buena duda Kenny No nos dimos cuenta De eso En el momento del vídeo En efecto Los que sobreviven a la 5 Que sobreviven Por las premoniciones Pues se suben En el avión De la 1 Está todo enlazado Y en la 1 Hay un tío Que está gritando Se va a estrellar el avión Lo he visto No sé qué Y estos lo ven Lo ven claramente Entonces Pues no se bajan Han sobrevivido Por una serie de premoniciones Ven un tío con premoniciones Y se la sopla Que más da ¿Verdad? Y la chica pregunta ¿Qué le pasa? No pasa nada Que vamos a morir Da igual La 5 7.25 Eso no es del todo cierto En la tercera película Hay una escena eliminada Cuando Wendy Va a subir al tren Al final Ahí aparece una página De periódico Flotando en el aire Y cuando llega al suelo Sale en el titular Que los dos chicos De la segunda película Murieron al explotar Una fábrica Mientras escapaban de ahí Al paracer De la muerte No se salva nadie Bueno Esto lo han dicho Aproximadamente 470.000 personas Ay Dios Cuántas visitas Persona arriba Persona abajo ¿Vale? Y esto Es una monstruosidad Todos decís Que No Es que En la escena eliminada De la 2 Dicen lo que le pasó Al personaje tal ¿Qué coño tiene que ver? No está en la película Es una escena eliminada Por tanto No es canon No es oficial ¿Vale? O sea Ya me tengo que leer los cómics Me tengo que leer los libros Tengo que verme Las 27 películas previas Ahora resulta Que tengo que verme Las escenas eliminadas De otras películas Para entender la coherencia Venga hombre Pues si la han quitado Por algo será Y si no la has puesto Es un agujero de guión Como un queso de gruyere Pues ya está Pues hasta aquí La saga de Destino final La siguiente ¿Cuál puede ser? Las siguientes No son errores De qué saga Podemos enlazarlo Pin Pinello De cube Oh no 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 De cube no De cube Que mucho en los comentarios Hypercube Hypercube Che Que cero Es que A ver Nos vamos a London A beber tea A beber tea a London ¿Eh? En plaza mayor No se puede traducir No se puede traducir En un nombre propio Así que nos vamos a ir a London A England Nos vamos a England A comer fish and chips Que cortes el vídeo ya Con el pizza queen Que ya Tío Que no te he hecho nada Váyate Recordad Que si os ha gustado el vídeo Dale un like Compartidlo Y suscribirse al canal random Y baja 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 Pinchá 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 Que ayudáis al canal Y todo eso Es gratis Hasta luego Pinchá I